¡Suscríbete al canal! Le podés poner jamón y esas cosas si querés, pero esto es como lo más básico y lo más rápido. Para que veas que se puede comer sano, porque el huevo tiene proteína y el pan tiene... ¡Es sano! El huevo al microondas no se puede poner así solamente, hay que ponerle un platito arriba para que no escupa todo. 30 segundos. De a poco le vamos dando. Estaría. Y es un detalle, no me da la mayonesa. ¿Qué es eso? Se queda perfecto. Si quieren le podemos poner un poquito de sal. Un 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 ¡Gracias!